El doctor Juan Martín Bogado, Juan Martín Bogado es fiscal en la Cámara del Crimen de aquí de la Ciudad de Resistencia, va a estar sumándose al equipo fiscal en el día de mañana. Va, de hecho, ya se lo han notificado, ya está dentro del expediente. Esto lo ha firmado el propio Procurador Canteros en una entrevista. Allí, frente a nuestras narices, ha firmado justamente el Procurador esta designación. Así que cuando quieran vamos a escuchar la palabra del Procurador Canteros con respecto a este nuevo integrante del equipo fiscal, estamos hablando, reitero, de Juan Martín Bogado, el doctor, que va a estar reemplazando a Jorge Gómez. Bien, perfecto. Lo escuchamos entonces al Procurador General de la Provincia, hablando al doctor Jorge Canteros sobre ahora el nuevo integrante del equipo fiscal para el caso Cecilia, siguen siendo tres fiscales. Se va Gómez y llega el doctor Bogado. Bueno, una tremenda pérdida la del doctor Jorge Fernando Gómez para el Ministerio Público Fiscal, un hombre que trabajó conmigo gran parte de mi trayectoria, verdad, desde hace 29 años que el doctor Jorge Gómez integra el Ministerio Público Fiscal en distintos lugares, primero en Castelli, verdad, y después en Resistencia, un fiscal de Cámara con mucha experiencia, un fiscal que ha llevado adelante resonantes causas, tanto ante la Cámara donde él ejercía el Ministerio Público Fiscal y también en todo lo que tiene que ver con los juicios por jurado que se hicieron en la provincia. Él iba a ser, por supuesto, quien encabezara este juicio por jurado, esta acusación, este requerimiento que ya está en marcha, que se está haciendo, que él mismo le manifestó a la prensa que podía estar en la primer quincena de diciembre. Y bueno, el gobernador electo decidió incorporarlo a su gabinete, así que a partir del día 9 de diciembre ya el doctor Jorge Fernando Gómez deja de pertenecer al Ministerio Público Fiscal, al Poder Judicial de la provincia y pasa a cumplir otros roles. Ustedes fueron testigos de que hace unos minutos yo firmé la designación del doctor Martín Bogado en reemplazo del doctor Jorge Gómez porque él ya está haciendo uso de licencia, así que él no vuelve hasta el 9 que es el día que se va a efectivizar su renuncia, la aceptación de su renuncia por parte del Superior Tribunal de Justicia. Y el doctor Martín Bogado va a ser quien va a encabezar este equipo fiscal especial del que también forman parte el fiscal que intervino en primer término, el doctor Jorge Cáceres Olivera y la doctora Nelia Velázquez. La palabra del Procurador General, entonces confirmando esto que ya nos anticipaba San Marco, a ver si podemos restablecer la comunicación con nuestro compañero que se encontraba allí apostado por la avenida 9 de Julio frente al edificio de Fiscalía. Una fiscalía que está esperando por estas horas en la presencia de Merenciano Sena. A ver Marco, si te escuchamos. Sí, sí, a ver ustedes me reciben. Bien, perfecto Marco. Bueno, seguimos esperando entonces, aguardamos por ahí la presencia de Merenciano en cualquier momento, más posiblemente alrededor de la hora 17 nos decías. Sí, cerca de las de, entre 17 y 18 horas. Mirá, todo depende de cómo esté afuera acá el tema de la Fiscalía, el tema de que lo traigan justamente al detenido para estar ampliando su indagatoria. ¿Hay otra posibilidad que cabe de que los dos fiscales, tanto Nelia Velázquez como Jorge Cáceres Olivera, se trasladen a la Comisaría Tercera en horas de la tarde del día de hoy y tomarle allí la declaración indagatoria? Lo veo poco creíble, lo veo más factible que traigan al detenido y que los fiscales vayan a la Comisaría Tercera. O si no, va a ser recién para mañana. Pero bueno, todo indicaría que ya sería para la tarde del día de hoy esta ampliación de indagatoria de Merenciano Sena. Sin Martín Bogado, que yo hoy me estuve comunicando telefónicamente con él y me dijo que, bueno, más allá de estar justamente muy agradecido de la posibilidad de poder participar de esta causa tan importante, de que es un desafío en lo personal y en lo profesional, se tiene que interiorizar obviamente en todo el expediente, en toda la causa. No es que no sabe nada ni que esté desentendido de lo que está ocurriendo, pero hay muchos pormenores del expediente que por ahí tiene que tomar contacto físicamente en papel y, bueno, empaparse bien en el tema antes de poder, por ejemplo, tomar una declaración indagatoria o alguna otra diligencia o medida. Así que, bueno, calculamos que ya en las próximas horas, los próximos días, Juan Martín Bogado también se va a empapar en todo esto. Así que, bueno, esperemos si es esta tarde la declaración, con qué cede y si puede llegar a pasar para el día de mañana, pero no creo. Seguramente va a ser en la tarde del día de hoy.